El Señor dice que se escribe en la pared, se escribe el final de la dictadura, se escribe en la pared, se escribe el final de la dictadura y el Señor te dice, yo quiero a la iglesia orando, el Señor te dice, Nicaragua levántate, este es el día de tu visitación, removeré la dictadura que te ha presionado y esclavizado por tantos años y el Espíritu de Dios dice, traeré avivamiento a Nicaragua, será un país próspero, bendecido porque mi evangelio es predicado en Nicaragua, el Espíritu de Dios dice, levanto hombres y mujeres de negocio con mucho, mucha influencia y dinero, porque es el tiempo de tu visitación, Nicaragua regocijate que ha llegado el final de la dictadura, en el nombre de Jesús, gózame, gózame. El Señor dice, el pueblo espera que yo haga algo, dice el Señor, el pueblo me clama y dice, Señor haz algo, Señor haz algo, acaso ya no he hablado en el pasado por mis apóstoles y profetas, que si se humille a mi pueblo, yo traeré tiempos de avivamiento y tiempos de visitación para Venezuela, yo estoy esperando por ti pueblo, cuando se humillen, cuando busquen mi rostro, cuando clamen a mí, yo haré lo que yo te prometí, dice el Espíritu de Dios. Y alguien dice, Señor, pero hemos llorado, hemos creído, el Señor dijo, hasta que la iglesia no sea una, hasta que la iglesia no sea una y se vuelva una sola, yo no iré de los cielos, hasta que clamen como un solo hombre, hasta que se humillen como un solo hombre, yo haré algo en Venezuela, país rico en oro y plata y diamantes, país rico, dice el Señor, el cual el Espíritu del Anticristo ha venido a destruir. Planes grandes tengo con Venezuela, pero estoy esperando que mi pueblo clame, que mi pueblo se humille. He aquí del Señor pueblo arrogante y pueblo orgulloso. Cuando ustedes se humillen, dice el Espíritu de Dios, yo haré que Venezuela brille en todas las naciones de la tierra. Haré que Venezuela brille, dice el Señor, porque ya lo decreté antes de la fundación del mundo. Venezuela, viento de cambio, te profetizo. Desde los cuatro vientos del Espíritu, profetizo, vientos de cambio. ¡Levanta la mano! Arranche, viento de cambio, viento de cambio, viento de cambio, viento de cambio, viento de cambio. ¡Soye la masa! ¡Soye la masa! ¡Viene de vista, cabrucho, con rato! 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 Gracias.